Vale, pues ya estamos con la emisión en directo, así que bueno, vamos a irnos ya al juego, a la partida. Aquí estamos de nuevo con Blanca. Bueno, vamos a ver qué tal hoy, a ver si me lo ha cagado mucho. Oh, cagado mucho tiempo, no puedo. Mi saquita voy a brindar, papas y pico. Oh, ya estaba ahí encima de mi vehículo. Oye, ¿por qué estoy decía el vehículo tú abajo y yo aquí el mía? Ah, 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 ah. Vale, vale, va. ¿Hanatan? Hola, te llamo Hanatan. Ah, mira, te recomiendo a la gente que juega como tú. ¿Eh? Que recomiendo a la gente que juega como tú, eh. Es un 40% y pasa a comienzo cuatro horas en el mismo estilo de juego. Bueno, vamos para allá. Tiremos cuatro horas en el estilo de juego. Amor, tengo un problema. Vamos, no sé. No, 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 ¿por qué? No, 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 no sé, no, 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 no. Yo no me acuerdo. ¿Me ha quedado fuera? Sí, porque ahora voy a lear, voy a echar para atrás. ¿Quién va a ser más mala? Mala persona Mala, te chacón ¿Invita la casa? Solo invitaciones Ahí ¿Ya está? Sí Vamos a ver Tres, dos Uno Tres A morir No, 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 no No sé, hablo que el chupa micrófono está ahí El tío Pío, 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 pío Bueno Pero a mi voluntario no ha quedado Sí, si lo voy a ver ¿Dónde cuándo vamos ahora? No sé, ya voy a buscar el vehículo esto Y ahora vamos a la misión principal Vamos a ir uno de las papitas ¿Estamos acostumbrándolo un poco? Sí Bueno, vamos a por vehículo Vamos a por arma Vamos a por misión centralia ¿Dónde se? Si eres me equivoco De botón va a marcar las proponisiones Nada ¿En el coche? No, no, en la moto Que luego yo no conduzo nada Vamos en la moto Vamos en la moto, entonces Sí Cuidado, chabru Se me da fatal Vamos, chabalota Que te quedes atrás Que piso Sí, señora No te tires para dentro de la carretera Uff, la he atropellado Un poquito Vamos a seguir dos metros Toma Te estoy esperando Te estoy esperando O sea, te estoy dando el imbécil con la moto A esperarte Tintotit, tintotit, tintotit 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 Oh 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 Y me giro ¿Dónde vas, polvita? Porque intenta trochar, ¿vale? Frena ya Frena Ah, no Vamos por esto con la moto Joder, ahora que me va ¿Por dónde? Por aquí No sé qué me acaba de pasar He dado un mortal ahí Es por aquí Parece una pro desde mi pantalla con la moto, ¿eh? Sí Vamos ¿Aquí? Frena ya, frena ya, frena ya Que está ahí adelante Espérate Si subimos por aquí, por la derecha Caemos arriba No, todavía no Espérate, ¿cuál te no puedo estar? Lo suelto No, ¿cuál te no? Tiene mi pistolita ¿Pero quién coño está hablando? ¿Pero qué está hablando? Pero esto no lo habíamos hecho Acho, ¿pero este tío no se va a callar o qué? No se calla del que tengo yo ahí agando Ya se ha callado Joder, me estaba rayando Si yo también tengo C4 Espérate Me salto en puta de vida Pero esto no lo habíamos hecho en serio Sí Es que yo creo que está de 11 a C4 Le damos los 12 a C4 Vámonos Luego venimos Porque es que la otra de llorados Se nos escapó el tío Vente Vamos a la siguiente ¿Ya está adentro? Sí Yo tengo que saber, tenemos que hacer cuando Venga, hombre ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué? ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir aquí arriba Oh, mira Qué tan feliz el álbum Vamos a buscar ese punto de vida No hemos podido coger la moto No, hombre Estábamos bastante lejos Estábamos ahí capa atrás, eh No ves nada Vale, me da igual El narco da igual Pasa de eso Solo hay que coger puntualidad Hasta aquí Ya está ¿Dónde? Esto aquí está ¿Dónde está? También hay Pero en el sistema ¿Qué es fuerte? Sí Está aquí, amor Hola Y Vale, por eso está Vale ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que ahora te podemos hacer la otra Vamos a por el postre y volvemos Eso es bastante grande Uh, hay una cosa Un segundo, por favor Un segundito Que tengáis un problema Tengo un problema técnico Vamos ¿Te da frisa o...? No puedo Tengo un problema técnico No tengo el sonido de los cascos No tengo el sonido de los cascos No tengo el sonido de la batería Pues mira No tengo el sonido de los cascos No tengo el sonido de los cascos El problema técnico se ha aumentado. No lo ve. Igual, si lo sacamos a por otro, no te lo voy a gastar. ¿Lezandro? Me la están viendo ya. ¿Ya la has río? No, pero la estoy cargando. ¡Ah, no! Es adelante. Pero como no, la señorita siempre la tiene también. Espero que se me haya atento. En persecución. Ya. 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 Antes de rentar esto. Necesito. ¿Vale? Conseguir las minas. Yo también. Vale. Está. Aliante munición ahí, creo. 5 de las 4. Te quedas tú por la parte de abajo y por la parte de arriba. Yo estoy arriba. Ya. Lo tengo que poner ya. F4. ¿Cómo podemos ponerla para cambiar los F4? ¿Está buenas? 4. 5. 5. 5. Vale. ¿Dónde estás tú? Ponme un bebé. No. Mira arriba. pero si lo que tenemos que reventar dos puertas a la vez por abajo por eso no por aquí ven chacho a mi caso venga tú entras por ahí yo entro por abajo y luego está en frente a la puerta a la G ya le ha dado un toco a la G? no, ahora pues venga, luego las flotas manteniendo pulsado G como las flotas? manteniendo pulsado G venga uy hijo puta te tienes en la parte de arriba que no se te vaya me han tirado sí, mi roya a mi también bueno me hicimos pillado qué cartón es eso, por favor ay vea, ya está parado aquí otra vez, está arriba oye, le queda atacado tú por abajo y yo para arriba o qué? venga, abajo y luego dale un toco a la G y le pongo la puerta vale y luego ya la G, ¿no? cuando quieras ya vale me he flotado el C4 en la cara por aquí estoy viendo y ahora dentro yo me lo he cargado ya mira, adelante la red tiene que irse rápido hay que subir para arriba sube para arriba, corre por la escalera corre, sube, que no hay nadie o una hostia gaso hay eso lo he visto claro, yo subo si no hay nadie, despreocupad bueno, eso lo tenemos que hacer ya sepa que es esa mierda que debe ser ahora porque se escapaba alguien pero no, hay que piratear la antena entonces no hay prisa si, hay 25 segundos, 30 segundos pero es hora bueno, eso no lo iba a hacer vamos para allá nada, caja del oficio vamos para arriba es que no voy a poner nada pero encima el puto brillo no me deja ver nada antes de entrar cuando está preparado me dice ¿ya lo has pinchado en lo expresivo? si pues nada, 1, 2 y 3 muy bien, José joder soy filipo ya da igual abajo hay dos, ¿vale? mira, me he tratado de llegar a cosa esta vez empezaste a quedar pero tengo uno muerto parece que cuando me rozan un tiro me estoy reventado y por eso no sé es que no sé dónde está me quedo en la puta que tiene que fácil ¿eh? soy un paquete paquete no, pero cuando me estoy entrando es una mierda ¿me lo cambiamos? no 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 y el tal por otro lado esta vez ¿por qué? no sé hay un montón de entrada desciéndose por la misma y por ahí no veo a ningún nuevo condición y por ahí no veo a ningún nuevo condición encima tengo un problema es que de dos tiros nos matan esto es una puta mierda me duele estoy muy capaz bueno, yo tengo que estar aprobado también va a estar rápido ¿qué es? no, estoy en posición de ella bueno ¿la pone o no? pero aquí no y no me la cierra cuando estoy me dice ya una pinche escritura bueno ah ah que susto cuidado ahora sí voy adelante así si muero me voy a revivir ahí hay otro ahí todos 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 joder ahora sí ay dios mío no lo pudimos echar a ver si de principio bien coño bien bien blanca bien ahora sí por si no he hecho nada si ya a los de los primeros de los franceses tú todos eh ahora por aquí no es no, por aquí no quítatela a ver si te va a matar ¿estás en el sitio? uy, te has tenido rozada eh no si vos estabas en la en el área de aceptación bueno, no me arrasco bueno, pues recargado de armas vamos a dar el control anda bueno sí hemos empezado un mar ahora sí empezamos a a remontar la partida tocada de accesorio vamos para allá ¿para adentro? claro siempre dice lo mismo yo que sé que como estivo el mar para no te ven vamos para vamos para está guay ¿ya ves? ¿quieres saber copilar? no es ahí tenemos que ir no, pero ojalá vamos a hacer así no, no, no 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 lo que sea no 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 hostia antena tío el apoyo el apoyo La Curzenda uch tiene un coche te apagará al lado si te apagará estamos lo visto ahí ya cerca en un poblado amor que me están viendo no hay gente ahí no sabía si es que no había aparecido ni un punto rojo como con el mandado que como tantas o que te ha ido a poner un sitio rodeado un poco de huevo la camioneta no sé, no sé cómo va a dispararle es abajo ya, ya sé que es abajo, pero no dispara en audiciones no cabecea para abajo a cero de sal o huevo pues mira, para arriba cabecea, pero para abajo no tiene ya, está abajo blanca jajajaja jajajajaja que malo hace tengo ah, uy, casi me maté donde ha ido a caer donde ha ido a caer, el otro lado del río al otro lado, claro, me has dejado jodía pues ha visto el paracaídas pues nada, vamos a adelantarlo bestia sí, bueno, cuando llegue no te preocupes no te preocupes, yo te voy adelantando ¿esto sabe nadar? sí venga, molarnito me cago en la puta mira rodea así como salgo del río santa blanca santa blanca está atacando a los caballeros y grisela, yo me pongo levantado cuidado, no voy a salir del río ahora que morimos me quedan 25 segundos para revivir si tiene una puntería brutal estos jabrones no voy a que estamos de muy difícil ya revivo, ya revivo no, 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 espérate ya estoy reviviendo y tú con la nota de la auto ¿lo viste? no eso no puede estar intentando calmar los que me están vamos, ya estoy reviviendo me cargaba los que estaban aquí arriba ese era yo, ¿no? no, amor, me he cargado otro vieron un coche para abajo, te quedo yo le doy para para la ciudad esta joder, me van a pasar de puta vida vamos a ver para arriba de para arriba yo también ah, 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 me están viendo sube, no te vas por otra vez sube para arriba que no hay nadie que claro, están disparando muy bien, encima uno de los de las patrullas mora muy bien Blanche sube búscame búscame vamos ahí sigue, sigue vamos para arriba que van a estar en los gotas acuérdame un segundo por lo otro la puta de oro sigue sube ¿cómo que comienzan a atar? mis recursos también a ver hay más recursos también ¿quién coño viene? no es una patrullada ven abajo del todo al otro decir que hay más recursos dos por dentro o hacia por abajo? hacia por abajo si tienes que bajar del todo no se hace daño esta tía no se he estado del todo y luego en el edificio enfrente tienes otro creo que arriba tienes un paro aquí aquí ¿qué? ostras estoy yo ¿qué es tu casa? ¿cuyo? venga abajo tienes uno abajo en la casa al lado no no allí allí ahí sí pero aquí sí ahí ahí ok me lo estoy viendo en el baguette y disparando donde está ¿estás disparando? sí sí pues está te quietecito y ahora donde estoy yo y otro ven oh oh el teniente se escapa ¿estás apirado Robin? voy a luchar algo mira que tengo una figurita de la que te gusta esta es una figurita oye ha visto esto a mí yo ya me da cuenta vamos chata y vamos allá por esta de aquí ese es una mano el de ahí delante sí espérate esto está mejor ah no está igual de mal espérate que no somos nuestros ah vale darme y me deja aquí ven aquí que tenemos coche en amor vamos a dejar que yo se pegue pero ahí no es la patralleta es que después me mareo oh hay cabra esto no te quiere dejar huir ¿qué? me será de lo nuestro ¿eh? sí ¿qué? 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 estamos mirando cuidado que hay tío de los malos hay ¿qué? 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 ya salimos, hemos llegado, sube arriba del todo el techo vale, yo voy a estar por la parte izquierda, tú por la derecha, por el otro lado, tú por ahí tiramos un drone por cada lado y miramos por el mismo, vale, yo he tirado de la otra hay que robar el camión ¿estás marcando? sí tiene que algunos cuantos que están dentro de los... de las cosillas esas, sí pero es que no nos funciona, mira la janta ahí, a ver si lo veo, uy, que me he echado a ver ahora pierde ahora, ahora, yo tengo marcado casi todos los que están alrededor del camión, ¿eh? yo voy a salir, voy a marcarlo otra vez a ver, tiene una posida aquí para actuar, hay que arreglar el tono que es franco no, pues estamos jodidos, ¿eh? ¿por? 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 ¿por qué? ¿por? ¿por? ¿per? ¿por qué? ¿por? ¿por? el camión no ah bueno ¡Hostia, no te voy a hablar! ¡Muertos! No, ya ni nadie más Me llamo a la puta mía, repito, me he cargado el helicóptero Lo que te lo habíamos hecho Lo que te lo habíamos hecho, tú me he cargado el helicóptero ¿Y tú me he cargado el helicóptero? ¡Qué manío! Pues yo es la puta verdad, yo me he cargado el helicóptero Es una puta velada Que ya no funciona No, la elie marga ¡Corre, como voy! ¡Vamos, corre! Cogete lo que sea, ven 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 Vamos a joder un camión bicho esto El camión es lo que podemos joder O el concharraco ¡Ah, está aquí dentro! ¡Corre, ven! Te lo estás saltando Venga, voy a por ti Si eso ya lo cogí yo Pues yo no lo había cogido, tío Voy por ti Estoy, estoy Espérate que te vayamos yo No me atropelle ¡Uy! Mira, corre Mira, corre Vete a hacer la metralleta No, no puedo Vamos a irte y sube Que te busquemos el fútbol Perfecto Así llega ¿Ya o no? Sí, pero yo reconozco Sí, pero yo reconozco 300 300 300 200, lo tiene ahí delante Tiene ahí delante Arrevinta con el coche atrás, el blanco Vamos Bien, vamos El convoy no El convoy no El coche adelante Bien Quieta para Ya es nuestro ¿Qué hago ya? Ya nada Ahora los dos sacan la cartera ¿Qué hace? Oye, que no hemos quedado por el barranco Ha sacado la cartera Vale, venga, vamos Que es nuestro Ah, no, que se ha tirado ¿Para que vea? A cerrar Ahora llegó el coche Ya Podría que lo habíamos hecho Pero aquí, aquí ha habido el coche Salta el coche Bueno, lo que sabes que ahora me hace un poco levantar de correr ¿Qué es? Puta vida Esto me ha dado mal Me va Oye, como bien que lo habíamos hecho Nos habíamos ganado los dos coches perfectamente Y voy yo Me caigo por el barranco Ahí quedamos acá ¡Ah! Ya, vamos acá Es un cambio No puede correr mucho Poco de fuerte ¿Y lo que tengo que hacer es descargarlo? Que no, no Es que si lo agarra no lo puede recuperar Pues todo se haga la carretera Para luego quitarlo del conductor No lo puedo distraer Sí, pero quedo por el más su lado para que le despegas por la ventana No puedo salir, como está tan pegado no puedo dispararle ¿Qué? ¡Ey! ¡Joder! ¡Sal de coche! ¡Va a explotar! Vamos con otro Las otras veces lo he sacado a la primera y yo no sigo más Entra, corre Entra Ah, vale ¿Dónde vas? Ahí, lo dejo, ¿no? Sí Pero si hubiese lo complicado que es Disparar contigo con los dientes Con este lo tengo que hacer, vamos, por favor No, no falta Si lo consiguiera Ahora sí Ahí os escapa Ya me lo he cargado Bueno, joder Ya estoy Oh, me has matado El cabrón este Aquí debajo No me vayas a No me veía, joder No me veía, joder No me veía, joder Ya está marcado, vámonos Ya hemos terminado Ya hemos terminado Solo queda esta de aquí Este arma Oh, una cordera de corta Vamos a ver No me veía, joder Ya está marcado en el del canal yooo, salenada mania yummumumum yummumum 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 yummum yamos y 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 ya está muerto el franco Otro fan conmigo. Otro fan. 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 es que no muerto sigue avanzando algo que sea de hierro, de pared en otros sitios no deciden a mí o no muerto sigue avanzando donde estoy yo amor, para donde estoy yo, si no te caes atrás cuidado no sé dónde está pero por qué te levanta desgraciado ya lo he visto muerto vienen dos por aquí ya está muerto también qué coño me está disparando si para ahí no me pueden dar y tiene una puta pared ¿cómo coño me está por detrás? vamos a ver pero si me está dando a través de la pared que no puede buena venga por la derecha si, pero si es la pifada me está viendo el franco es que ya no lo veas bueno el franco no lo puedo leer no te preocupes pero me preocupa en la derecha que muchos de ellos vienen por ahí por el vacío ¿sabes que encima no está el tío del objetivo? no lo meto con los huevos o sea, ahora me voy a ir para nada con el dedo muerto o sea, ahora no está el tío solo está por la noche muy bien no lo puedo ir con el arma meto acá si suena ah, sí, sí, está el de la misión ya sale la flecha el franco va a morir ahora levanta la cabeza, anda rey levanta la cabeza ahora cuidado con el helicóptero voy para dentro de la mira esta de la misión estoy dentro de la habitación esta donde está la misión voy para dentro me voy a sacar el helicóptero o le da con mi vamos a ver está ahí si, pero no lo veo yo sí lo veo por si le acaba de disparar está muy lejos está muy cerca ahora es que está ahí es mío lo tengo 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 mierda, me matan no subo arriba si puede ah, no, estaba ahí arriba estoy rodeado por el otro ¿y quién comiera matado? no sé, amor pero es que digamos que tengo que rodeado por el lado oh, oh yo voy a poner un franco y yo voy a hacer una mierda también está la otra ¿qué hace? nada, 20 segundos y salgo ahí está mira, mirándome ¿ve? qué mala, por favor lo que hacemos vamos a ir al sitio y así si viene alguien os interrogo venga, pues yo tome deja la puta franco la franco nada más que cuando estemos lejos nos va a escorrer toda la franco vale y también está la entrada vaya a comer ah, qué error ahora los dos, cuidado espérate cuando pasen pasamos nosotros dos muertos venga, a mí el franco te está viendo te está viendo todo franco mirado muerto el franco te lo has cargado sí muerto cuida por atrás ahora bajar la banda afuera me he cargado uno ahora no sé si vale, hay que subir para allá venga, dejamos al lado del sitio ya vamos ven lo entro lo entro defiendeme ¿vale? que te defiendes pero bien no nos han visto ¿no? viene uno a subir viene uno subiendo no, pero no está en el filo y lo va a subir pero por alguna cosa si yo voy a cambiar de arma ya mostró bien, coño vámonos o te sacas de la puerta o te pego un tirotí tú verás me ha pillado me han matado oño que se me han matado es que ya no lo he visto es que me ha hecho desgraciado no me voy a andar a recupitar porque si no se revienta no me voy a andar a recupitar porque si no se revienta no me quita me quita matado el cerebro ve, ve, ve eso no es un franco blanco no, están ahí arriba muy bien muy bien José muy bien José muy bien José somos la hostia lo manco lo manco lo manco pero no esa tarde tenemos chagota pero es lo que me está relegando hijo de puta me lo da me lo da de graso pero si me lo damos acá ¿qué te crees? toma ahora este tú porque el otro no lo he dicho espérate el otro es mío ¿dónde está el otro? el otro es el otro imagina que ahora nos ha robado todo sin perdón ni nada pero bueno la misión la tenemos ya ¿vale? así que de puta madre hacemos la ley coste de información rápido que tenemos al lado y nos vamos corre vamos a traer vamos a traer vamos a traer run run vamos a traer estamos en la puta que malo somos mira que tiene aquí mira que tiene allí tiene una carga yo muy buena hay otro ¿dónde? de todas las pedras a ver que agacharos todos cabrones nos están atacando ¿dónde está traer el edificio? y que se lo le estaba pegando dispara a la pared ¿sabes? no, qué bueno está detrás de la tierra me está viendo ah no, no me está viendo sí, sí no te va a estar viendo que no, no me ve ah no, me está viendo a mí mira Maduro hola macho imbécil no me voy a enviar me voy a armar no, que ya está hola ¿qué son estos azulitos? puntos de habilidad más acá mira que ellos nos están buscando mirad el bot ¿qué lo veis? eh, sí son muchos ¿hay alguno por ahí? ¿o más? no, no, no que todavía está importada la gartera va bueno, pues esto ha sido todo por la mañana mira un poco más un poco más que sí yo te estoy parado a ti tengo que ir a sentar no, no, no no, no mira ahora voy a salir para por los bailes toma va por culo ahora está bien muerta soy mala gente bueno, pues esto yo todo por la mañana luego seguimos para la tarde pero haciéndolo un poquito mejor uy, ¿dónde estás? ¿ahí? no ¿ahí? y antes no mojara nada me cago en la leche ¡Boo! hola no te tampoco tengo más cosas para explotarte pero bueno venga vamos a ver ya luego seguimos ¿no te pasen? mira como se le han quedado los ojos bueno para estar aquí todo por hoy hasta luego adiós 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 adiós